Música Me puse a colgarle un letrero a la casa humilde pero enreda que te di Y en el sol dice se vende porque ya no quiero acordarme de ti Y apenas me había colgado llegó un comprador a mi lado venía al mismo beso a tratar Te dije la vendo barata porque ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo no me dijo nada Se guardó el dinero dio la media vuelta y oí que decía igual que la mía Igual que la mía Y nada la quiero Que apenas lo había colgado llegó un comprador a mi lado Venía al mismo beso a tratar Me dije la vendo barata porque ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo no me dijo nada Se guardó el dinero dio la media vuelta y oí que decía igual que la mía Igual que la mía Y nada la quiero